otra vez igual el swing está muy bonito y está bien pero hazme swing duro más fuerte hazme swing que te caiga swing que te caiga hazme swing duro vamos swing duro eso es duro yo te estoy diciendo que lo hago vamos swing duro las alquileres te estoy diciendo vamos duro, fuerte, fuerte eso es, eso es que te di abajo siguen, siguen, duro más, duro más fuerte, más fuerte más fuerte, fuerte, te está cansando más fuerte, más fuerte el swing está bien, pero más fuerte bueno, es fuerte que hay que buscar está bien oye, vamos a recoger aquí vamos a recoger aquí hey, hey, hey